Música Música Cuando empieza el ambiente, él se fija en la gente, se atraviesa por el puente y se va de rumba Él se toma su licor y se va con el señor a bailar la cumbia Cuando empieza el ambiente, él se fija en la gente, se atraviesa por el puente y se va de rumba Toma su licor y se va con el señor a bailar la cumbia Ay, que sí, que sí, eres mi amigo, ay, que sí, que sí, me dio caracol Ay, que sí, que sí, eres mi amigo, ay, que sí, me dio caracol La anda alegre tomando su licor, la anda alegre tomando su licor Cuando empieza el ambiente, él se fija en la gente, se atraviesa por el puente y se va de rumba Él se toma su licor y se va con el señor a bailar la cumbia Cuando empieza el ambiente, él se fija en la gente, se atraviesa por el puente y se va de rumba Toma su licor y se va con el señor a bailar la cumbia Ay, que sí, que sí, eres mi amigo, ay, que sí, que sí, me dio caracol Ay, que sí, que sí, me dio caracol La anda alegre tomando su licor 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 Gracias.